hola amigos de una gata ciega como están estoy aquí con el gachirulo de las fiestas del pilar del vídeo que les grabé ayer comentarles que que me llegó mi aro de luz y que estoy muy contenta porque cada vez voy avanzando más poquito a poquito nuestro canal irá creciendo quiero que me apoyéis que me dejéis muchos likes que me dejéis muchos comentarios para mí es muy importante porque quiero tomarme muy en serio este proyecto y poder hacer contenido para todos vosotros y bueno comentaros que aquí las fiestas del pilar no solamente hay con hay conciertos la gente está por la calle super alegre no se imagina hay todo alegre que son los 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 españoles hay ferias hay circo hay muchas actividades lúdicas para para poder para para disfrutar perdona si eso sí pausa un poco pero todavía me cuesta soltarme porque soy nueva en esto de youtube y bueno contaros que yo todavía por estado de salud no puedo disfrutar del todo de las fiestas del pilar pero pero quiero grabar contenido para todos vosotros espero que os guste y ha sido un placer hablar con todos vosotros gracias 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 Gracias.